José de Rivera, San Pedro penitente. Tras haber renegado tres veces de Cristo después de su captura en el Monte de los Olivos, San Pedro muestra su arrepentimiento. Esta temática será muy frecuente en la iconografía occidental, desde el greco a Rivera. El maestro valenciano nos muestra aquí una forma bastante rara de tratar el asunto, ya que el santo se encuentra en un interior, en pie, apoyando su cuerpo en una gran losa cúbica que cubre con su manto. Eleva la cabeza y la mirada al cielo, y con sus manos refuerza el gesto de arrepentimiento. La monumental figura se recorta ante un fondo neutro, creando un doble plano de perspectiva, y recibe un potente foco de luz procedente de la izquierda que resalta su naturalismo, tomando Rivera como modelo a un hombre de su entorno, humanizando de esta manera el asunto y dotando de cotidianeidad a la imagen. Las arrugadas manos recuerdan a la serie de los cinco sentidos, pero la técnica más rápida y menos áspera sitúa en este trabajo en la década de 1630. La influencia de Caravaggio sigue presente, pero el valenciano toma una línea cada vez más personal.